Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, estamos en Pinball FX2. Hoy nos toca Star Wars Pinball Episodio 6, el retorno del Jedi. Ayuda a la alianza rebelde a desterrar las fuerzas imperiales de la galaxia en esta mesa inspirada en la película. Ayuda a Luke Skywalker, Solo, Chewbacca, Princesa Leia, Lando, Kals Rishian, R2D2 y C3PO. A destruir a los Sith y restaurar la paz en la galaxia. Vamos allá. Venga, empezamos. Pues como siempre vamos a empezar viendo la mesa. Que están muy bien hechas, están muy curradas. No sé exactamente quién las habrá hecho. No me he fijado nunca en los diseñadores, en los que han hecho el juego. Hay una catapulta de madera. Hay puertas ocultas, eh. Cuidadito. Seguro que se pueden abrir. De alguna manera. Vale. Uf, es complicado, eh. Estaba mirando... Con el flip ese de arriba puedes ir por ahí, pero... Uf, uf, uf. All right. Catapo. Uh, ya, ¿en serio? Hostia. Me salta corta, eh. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Los láser, la pistola láser. ¡Ah! Sí, pues igual no es tan complicado. ¡Uf! Pesa corta. ¡Uf! ¡Uf! Mejor puntuación, o sea, la primera vez que juego. Mejor puntuación es un 1. A ver. Si es el andillo ahí arriba. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vola fuera. ¿En serio, tío? ¡Uy! Buster del universo. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Y esa, esa! Esa es la que os decía yo. Esa era complicada. No, en serio, tío. No me fastidies. Uy, pensaba que era con la otra. Vamos a empezar aquí a hacer jugaditas. A ver lo que podemos... Podemos hacer, por ejemplo, esta. Para adentro. ¿Esa es una jugada? ¿Esa es una jugada? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Mira, quería liar, ¿eh? Mirando la pantallita, te tiran la bola, ¿sabes? ¡Vivo! ¡No! Ha ido por todo el medio. Ha ido por todo el medio, tío. Cabritos, estás mirando la pantalla para ver lo que tienes que mover y de repente te sacan la bola. Cabritos. Vamos a pedir una bola extra, venga. Vale, continuamos. La última bola de esta primera tanda. Buah, ¿cómo la astiran, tío? ¡Uf! ¡No, no, no, no! No, en serio, tío. No puede ser. ¿Cómo es fastidio que me hagan eso? ¡Eh! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ole, ahí! Muy buena, muy buena. ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Joder! ¡Qué mal, tío! Tres millones y medio, casi. Casi. Venga, segunda ronda. Venga, que sí, que ya te he vuelto a oído antes. No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Qué mal! Le he dado tarde. ¡Ve! ¡Joder! ¡Otra vez tarde! ¡Leches! Se calcula... ...un poquito mal. Oh, ahora bien. Ahora lo he planchado de... ...por los pelos. ¡Toma! ¡Jeroma! Bastida de roma. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ah! No me está gustando, eh. Es una mesa muy corta y no tiene muchas... ...realmente no tiene muchas jugadas, eh. Es muy sencillita. Muy sencillita. Bastante básica. ¡Buah! Y tira... ...con una mala leche. Por ahí. Otra. ¡Uy! ¡No! ¡Pr! 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 ¡Uy! Quiero... Por ahí. Esa era. ¡Otra! ¡Uy! ¿Cómo? Oigo voces por ahí, ya. ¡Buena! 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 ¡No! ¡A ver! ¡Uy! A ver. Prr, pip, pip, pip Ah, que fallo Ay, lo he ido Ay, la lube, es que da igual Tira con mala leche, eh No puedo mirarlos Ay Ay, ostri, que mala leche Pon los pelos Siempre se me frena ahí No sé que me están poniendo todo el rato Ah, 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 ah Que malvado soy Ay, que pena Quería Ah, chaval Soy tu padre Vamos a hacer una de estas Uff Pensaba que iba para dentro Uff, yeah Uff, yeah Ah, que torpe Para, para Toma, castaña Venga, tío Déjame de historias Venga, que sí Que sí Claro que sí Buah, chaval Que me estás contando, tío Me tiran siempre La traición Y me he estado librando hasta ahora Y esta sí que me la han Esta sí que me la han enganchado bien Continuamos Para bingo Última bola A ver A ver A ver A ver Ahora, ahora, ahora No, no Toma Toma, que lo va bastiendo No, no, no No, 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 no No se te ocurra ¿Qué ha pasado? Mira, nueva animación Ha revintado la bola Lo ha destruido Dale, caña ¿En serio? ¿Eso qué es? ¿Ha salido de una antera? No sé qué es eso Se mueve con stick ¡Ah! Haciendo el tonto ¡Mierda! Se mueve con stick Bueno, se acabó Ya Ya hemos visto la mesa A mí no me ha gustado, la verdad Tiene muy poquitas acciones Mesa muy corta Más corta de lo normal Más rápida, lógicamente Y, bueno Ahí os la dejo a mí Bueno, no me ha No me ha dicho mucho, la verdad 11 millones Y medio Siguiente mesa No, este ya está hecha Vale Siguiente mesa será Esta Esta ya está hecha Esta Archer Archer pinball Esto no tengo ni idea Esto no tengo ni idea ¿Qué es? Sombraje Terumbi En una vida De peligros Y espioraje Pilota Un hidrodeslizador Lucha con caimanes Con la yakuza Y con un atentico Y con un atentico Terrenista Sobre un tren En marcha Uf Que locura No sé lo que es No tengo ni idea Será algún detective Algún Yo que sé Un plan 007 Alguna mierda esa Vale Pues lo dicho La siguiente será Esta Archer pinball Os mando un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós